Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a su espacio de mañana. Mantenerse informado, usted lo logra sintonizando Canal 10 de Telenor en este espacio trabajado y diseñado para usted que desde que salga a trabajar y desde su hogar pues sepa los acontecimientos nacionales, locales e internacionales. De inmediato pues le doy la bienvenida, los buenos días a mi compañero Julio, buenos días Julio. Muy buenos días Carolina, buenos días a todos ustedes. En nombre del equipo de mañana gracias a cada uno por permitirnos llegar a sus hogares y compartir esta cita de de mañana. Gracias a Telenor Canal 10 que nos une con todo el noroeste desde la provincia Hermanas Mirabal, la provincia de las heroínas hasta Samaná, la provincia de las playas blancas, la ballena jorobada y el mármol. También al 14 que nos une a la novia del Atlántico, a la ciudad de los cruceros, Puerto Plata, al canal 41, a la olímpica ciudad de la vega, al 42 a Sánchez Ramírez, la provincia de los metales preciosos. Gracias mil a Televiaducto, canal 17 que nos une a la provincia de los presidentes, Espaillat, Moca. También al canal 46 que nos abraza a todo Santiago y la línea noroeste. Y para Estados Unidos, en gran parte del territorio norteamericano, a través de Canaan, en el 2014, en diferido a las 11 de la mañana. Y para todo el mundo, Telenor.com.do. Un abrazo grande desde mañana a todos los dominicanos que hacen honor a su terruño querido, con su trabajo honesto en otras latitudes del globo terráqueo. Hoy estaremos compartiendo con ustedes lo acontecido ayer en el Congreso Nacional, en la tardecita, como la policía le cae a bombazos a los legisladores. También estaremos compartiendo en el Café Caliente con Deporte. Jochi Tavera estará con nosotros acerca de las elecciones en el Club Hermanas Mirabal. De inmediato, compartir con ustedes el informe de la Oficina Nacional de Metrología ONAMED, que nos dice que para el día de hoy hay una onda tropical situada en el canal de La Mona, en el oeste. Está transitando por el oeste y traerá como consecuencia incremento de nubes que pueden producir aguaceros con ráfagas de viento, truenos y relámpagos. Especialmente en la zona de la tarde, en las horas de la tarde y primeras horas de la noche. Toda la zona que corresponde al noreste, a la cordillera central, zona fronteriza, estarán incidiendo estas posibilidades de lluvias para el día de hoy. Recuerden, una onda tropical está también interactuando con una vaguada que está en altura en los niveles de la tropósfera. Ambos fenómenos producirán que esta región esté afectada por posibilidades de lluvias en horas de la tardecita y las primeras horas de la mañana. El calor continúa, mucho calor. Esa sensación térmica, es verdad que el polvillo del Sahara ya se ha retirado, pero mantiene esa sensación térmica y altas temperaturas. Vestir ropas ligeras, colores claros y no exponerse a los rayos de sol. Esta calor va a continuar porque estamos en esta época del año del verano aquí en esta zona tropical. Por lo tanto, mantenga a las personas vulnerables en atención. Estas son las condiciones del tiempo que nos reirán por el día de hoy. Bueno, pues ahí estamos informados para saber cómo manejarnos. Inmediatamente vamos a entrar con el tema inicial de este espacio y decirles a ustedes que continúan las tensiones en el Congreso. Son diferentes los escenarios y disturbios que han ido subiendo de nivel. En principio, pues veíamos estas confrontaciones verbales. Ya están las confrontaciones físicas. Han sido agredidos con congresistas, legisladores, ciudadanos, un estudiante también fue agredido. Tenemos unas imágenes de apoyo que le vamos a presentar a ustedes para entonces hacer los comentarios en relación al tema. o sea, no es la dictadura. Es el abuso más grande que se ha dado en la República Dominicana. Nunca en la historia Dominicana había podido presenciar un ataque tan brutal, tan inmiserable y tan miserable como el que se ha hecho hoy. Con diputados de la República Dominicana y con siempre e inofensivos jóvenes de nuestro país. Eso es intolerable y lo que estamos llenos es de impotencia. Es de impotencia porque no... No tiraron bombas lacrimógenas, a mí principalmente. Y aquí no hablan de violencia, aquí está la violencia política hacia nosotros las mujeres y hacia esos diputados. Y no les tenemos miedo. Ellos tienen el arma, pero el alma del pueblo lo tenemos nosotros. Y tenemos la razón y tenemos la verdad. Y nadie nos va a echar un paso hacia atrás. Para que lo sepan claro que de este lado no hay miedo. A lo que sea, vamos a estar dispuestos. Vimos que es el primer once calloso, Estado de Salud. ¿Cierto que fue trasladado de un centro? Están teniéndolo los médicos en estos momentos. Nosotros, la Presidente, que lamentablemente haya sucedido a legisladores de la República Dominicana frente a su Congreso Nacional. Nosotros, sin estar produciendo ningún tipo de desorden, hemos sido agredidos y responsabilizados a los generales Aibar y Lee Ballester y a las autoridades del Poder Ejecutivo. De cualquier situación que nos pase a nosotros, los diputados, que estamos en contra de la nueva reforma a la Constitución de la República. De una forma, como se quiere, atropellante, comprando voluntades. Y esto lo va a saber el país entero y el mundo, de que en República Dominicana se están violando las libertades públicas. Porque nosotros teníamos, tenemos un permiso del Ayuntamiento Nacional y estamos frente al Congreso Nacional, dentro del perímetro del Congreso Nacional. Por lo tanto, cualquier situación que le pase a cualquiera de los diputados, inmediatamente las autoridades... Yo creo que lo más peligroso es ver cómo se está maltratando el primer poder de Estado. Una lucha interna que tiene el grupo de Danilo y el grupo de Leonel, afecta también a otros diputados, como el caso nuestro, que somos la bancada del partido, revolucionario, moderno. Que también estamos en contra de una reforma constitucional para imponer una elección a costa del dinero de los contribuyentes. Porque todo el mundo sabe que lo que está tratando de hacer aquí adentro es comprar legisladores. Tanto el frente opositor del equipo de Leonel Fernández, como el equipo de Luis Abinadera y Puerto Mejía, y un grupo de legisladores de la bancada del PRM, estaremos aquí día y noche enfrentando un posible intento a querer modificar la Constitución de la República para imponer una elección. Lo que ha pasado hoy es una señal clara de que al gobierno de Danilo Medina no le importa nada que no sea imponer sus elecciones. Y yo creo que este puede ser el inicio, este puede ser el inicio de algo grande en la República Dominicana. El pueblo se cansó y los diputados estamos unificados en contra de las elecciones. Bueno, ahí tenemos lo que nunca se había hecho en la Cámara, en el Congreso Nacional. Resulta que hay una comisión ahí, antes de trabajar esto, Francis, buenos días, buenos días. Buenos días, Francis. Resulta, Francis y Carolina, que hay un movimiento que se opone a esto, que está encabezado por los legisladores de Leonel Fernández, que se opone a la modificación de la Constitución, y tiene... Y PRM, ¿no? No, 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 claro, están ahí también los legisladores de nosotros. Y tiene ahí una... hay un diputado que tiene un autobús que dice en contra de la relación, no a la modificación de la Constitución. Y también iban a instalar una carpa de vigilia frente al Congreso, y ahí fue que se iniciaron los choques verbales. Los generales entran al Congreso, hablan con los diputados, y luego afuera también le dicen que ese permiso que ellos tienen es un permiso que no... Ellos no reconocen la firma, que ese permiso hay que verificar si es legal, en fin. Le estaban cuestionando al que era presidente de la Cámara de Diputados. Y esos mismos diputados que en el 15 le aprobaron la reforma a Danilo Medina, esos mismos diputados que se pusieron de acuerdo con Danilo Medina, son los mismos diputados que hoy son agredidos por el servicio militar del gobierno. Y ahí tenemos las consecuencias. El vocero Henry Meran, ese que ustedes ven ahí, tuvo que ser hospitalizado por los traumas que sufrió. Hay una joven que le rompieron un brazo, hay otro joven, el que tenía la carpa, que le dieron mucho macanazo. Está herido en el cuello. Lo golpearon y lo hirieron también en el cuello, con un permiso del ayuntamiento. Es muy penoso, Fulvio, Francia, amigos televidentes, que estos sean los escenarios que se estén presentando en el Congreso Nacional, a raíz del interés de un sector político de nuestro país. Por encima de todo debe deprimar el juicio, o sea, tener ese balance de decir, o ese criterio de decir, bueno, ¿qué implica esto que yo quiero hacer? En este caso la reelección del presidente Medina. ¿Qué implicaciones sociales, políticas, económicas, de paz, de tranquilidad tiene esto para nuestro país? Hay un nivel de estar cegado que no te deja ver más allá y decir, no, yo quiero esto, yo voy a continuar con esto, porque como han dicho muchos funcionarios cercanos al presidente Medina, la República Dominicana continúa bien si el presidente Medina continúa. Entendemos que no es así ni de la más mínima forma. Los legisladores deben tomar las acciones pertinentes desde el punto de vista legal de la no aprobación en caso de que sí sea sometida esta reforma constitucional. De hecho, también esto es un agravio muy serio, las acciones de la Policía Nacional, porque se supone que hay una libertad de expresión, hay una libertad de manifestación, claro está cuando no haya un daño a entidades públicas o a personas o empresas privadas, si ellos tenían su permiso para poder estar ahí, ¿por qué se les prohibió? Hubo un mandato de que no se permita ninguna manifestación, entonces ahí entra el agravio, el daño a las personas que estuvieron ahí manifestándose, independientemente de qué bando sea. Ahora bien, como cita Fulvio, esos congresistas que en aquel momento aprobaron la reforma para una reelección y que muchos de ellos, o la mayoría, la aprobaron en ese momento, hoy no están de acuerdo. ¿Pero por qué hoy no están de acuerdo? Francis. Mira, hoy no están de acuerdo, por lo que muchos de nosotros no estamos de acuerdo, y cuando hablo que la Constitución sea tocada y trastocada cada vez que un grupo le interesa. La definición jurídica de un país parte del contenido constitucional, y cuando hablo que la Constitución trae consigo los aspectos fundamentales para establecer un Estado, y ese Estado, regulado por las leyes que la misma Constitución y las instituciones que la Constitución contiene, es lo que conforma este Estado social democrático de derecho, y que de eso han renegado las autoridades. Un poder, como el poder ejecutivo, obrando para fines políticos partidarios, no puede ser utilizado el poder ejecutivo para fines politiqueros, tampoco puede ser utilizada la Constitución, más que un pedazo de papel que no se vaya a utilizar para escribir una historia que convenga la historia al pueblo dominicano, sino para limpiarse y perpetuarse en el poder. Por eso es que se opone en esta etapa de la constitucionalidad del país, se opone cualquier acto que contra ella se proceda desde el poder para aplicarse un borrón de algo que ellos mismos escribieron en el 2015, y parece ser que ahora no le conviene su propia escritura. Y eso, o tiene la Constitución un freno para el que gobierne, no importa que sea Danilo Medina o quien venga, suponiendo que no fuera Danilo Medina. Así es. Pero mira, Francis, esas imágenes ya han andado el mundo. Esas imágenes tenganla presente. Esa agresión, por ejemplo, de Meran, esas imágenes de Meran, hay que tenerla presente. Y las imágenes cayéndole a palo al joven que tenía la carpa, son imágenes ahí, tenganla presente. Eso ha invadido el mundo. Eso es lo que se dice hoy en toda la prensa internacional de República Dominicana. ¿Y qué decía Danilo en la campaña? Yo quiero mi Congreso. Yo quiero mi Congreso. Mi Congreso. Él lo decía claro. Ahí está el Congreso de Danilo Medina. Ese es el Congreso de él. Él hace lo que quiere con eso. Manda a sus fuerzas policiales. Manda a sus fuerzas policiales. Lo secuestra porque es un secuestro cuando una autoridad ejerce desde el poder y se aplica para atacar otro poder. Es inaceptable. Simplemente. En definitiva es inaceptable. Simplemente, Carolina, se ha hecho lo que nunca se había logrado. También decía Fulvio Francis Danilo Medina, cuando era candidato, antes de ser presidente de la República Dominicana, que era un mandato y nunca jamás. Que él no le interesaba ser presidente. Que él lo que quería era servir al pueblo. Que iba a ser un mandato y que nunca jamás. Y lo ha reiterado. Sí, y que la reelección mucho menos, y aquí lo hemos dicho en otras ocasiones, y es lo que sabemos los dominicanos. La posición que asumía el presidente Medina en un momento, cuando no era presidente, cuando no era jefe de Estado, y hoy cómo ha cambiado. Las personas tienen que tener una coherencia en lo que dicen y en la manera en que actúan. Tú no puedes decir hoy algo y mañana como cambiar de parecer porque en ese momento te convenía decirlo y ahora la situación en la que estás cambia totalmente y te debes a eso o a esa situación de conveniencia. Decía él que no le interesaba ser presidente, que iba a ser solo un mandato, que la reelección, todo lo que implica, lo del tiburón y todo lo demás, lo hemos dicho en un sinnúmero de veces. Ahora fue presidente, se religió y está buscando un tercer mandato. Yo te dije ayer, Carolina, el presupuesto, él ha manejado 19 mil millones de dólares y lo que hay detrás de ese manejo lo tiene prisionero a él y a su grupo y tienen que entregar hasta lo último, para continuar en el poder. Hay demasiados compromisos. Pero es que no es sorprendible. Hay demasiados pasos que se dieron mal en la administración. Pero es que entonces, ok, eso es un pache. Sí, esos organismos internacionales no se equivocan cuando dicen que la corrupción se lleva aquí, casi el 4% del PIB, eso son sumas astronómicas. Cerca de 150 mil millones de pesos todos los años. Entonces, hay tantas cosas que se han hecho que es como a muerte. Por eso lo dijo un funcionario en Estados Unidos. Se religió, muere. Eso es como una, ya la raya de pizarro, eso es terrible. Ahora, la oposición se ha mantenido firme con relación a la modificación de la Constitución para una posible reelección porque van a coger eso de relajo y la Constitución es la que sostiene la estabilidad, es la que sostiene la institucionalidad. Existe Congreso por Constitución, existen otras instituciones por Constitución. Inmediatamente, perdón, Luis envía un tweet ayer condenando enérgicamente la agresión a los diputados y al Congreso y culpa la cúpula del PLD. Ayer unos y hoy otros no respetan la Constitución ni la democracia. Entonces, reitera, si introducen la reelección, convocaré al pueblo dominicano al Congreso y estaré en primera fila. No volverán a pisotear a la Constitución. Y cierro la cita. En ese sentido, vemos las declaraciones de Luis Abinader, de la oposición, excepto Hipólito Mejía, que no ha dicho nada. Y vemos las declaraciones de esa línea leonelista y esas confrontaciones internas de hoy legisladores. Pero, asimismo, esto se puede llevar a la base de esos partidos. En el caso del PLD, a las bases o a los que siguen al presidente Leónel Fernández. También, esto puede, a través de ese llamado que hace Luis Abinader y que hace ya un tiempo viene fijando posiciones un tanto firmes en relación a lo que podría pasar y hacer ese llamado a la ciudadanía en defensa de no otras reformas más, a nuestra Carta Magna. Esto puede ser o causar un gran choque ciudadano porque es que hay seguidores... Estamos al borde. Y no siquiera es tanto, a veces, el respeto o el nivel de conciencia o conocimiento que se debe de tener al no... O sea, que debe de haber al no modificar la Constitución. No es tanto eso, sino la parte o el aspecto político partidario de esos ciudadanos que siguen a la oposición, en el caso de Luis Abinader, la línea de Leónel Fernández. O sea, imagínese ustedes las confrontaciones sociales que se pueden manifestar. No, no, estamos al borde. Eso es algo muy grave. Estamos al borde de una poblada, ¿eh? Estamos al borde de eso porque el pueblo le ha soportado de todo, Francis. Entonces, si eso se lo hicieron a los legisladores, si eso se lo hicieron a los legisladores, hay que ver a qué se están atreviendo. Se están atreviendo a todo. ¿Qué será a nosotros? Mira, partiendo de la información, yo parto de la información, en este momento yo voy a partir de la información que da la prensa nacional, de que un general puso en duda un documento que un diputado tenía. Imagínese. Prácticamente le está desconociendo un documento que un diputado tenga en su poder como si fuera un falsificador de documentos. Al expresidente de la Cámara. Un militar que tiene que reguardar, si fuera el caso, que fueran a reguardar la institución por posibles disturbios. Aquí pasamos a diario en las notas internacionales que cuando se trata de hablar con el presidente, las manifestaciones van frente al Palacio del país que se diga. Pero en esta actitud que tiene torpe para reaccionar frente a un repudio general, que lejos de lo que dicen ellos, de que es el pueblo que lo está pidiendo, lo está pidiendo y lo están provocando ustedes. Y oiganme, en conclusión, estos episodios van a traer grandes consecuencias. En definitiva, van a traer grandes consecuencias. Y todo el que está de frente a los planteamientos absurdos de la cúpula que gobierna, le están provocando un desasosiego y una tensión a este país que el pueblo tiene que actuar conforme a la posibilidad que tenemos el próximo 20 de mayo. Tenemos una llamadita. Votar en contra de esos grupos de legisladores que lo que han ido es a negociar votaciones, a negociar proyectos, a negociar todo. Tenemos una llamadita. Y no hacer de esto una alianza de peso y contrapeso. Yo propuse que se cerrara, mientras tanto pasara esa fecha. Buenos días. Buenos días. Buen día, buen día. Bueno, el pueblo sabe que el PLD se ha robado el dinero y el país entero. Yo he votado dos veces por el PLD. Que no cuenten conmigo. Mejor voto por el diablo y no por el PLD. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ahí está su llamada. Por Dios. Yo recomendé desde aquí, humildemente, que un legislador sometiera el cierre temporal del Congreso. Lo puede someter. El cierre temporal del Congreso. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Hasta el 21 de agosto. ¿Quién es más de tres años en eso? Hasta el 21 de agosto que termina la fecha. Lo único que han hecho es eso. Ahí entra la parte de la ciudadanía, Fulvio. Ahí entra la parte de la ciencia social. ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? Viendo todas estas escenas descaradas, avergonzantes, que están pasando en el Congreso, de esos legisladores, que yo me imagino que a usted no los representan, y que la ciudadanía no hace nada. Fueran en otros países donde sí, la gente como que tiene más iniciativa de manifestación. Estuvieran ahí, frente al Congreso, estuvieran en los pueblos, hubieran manifestaciones en las calles. 7 mil millones de pesos. Que me avergüenza, me avergüenza como ciudadano. Que eso sea lo que esté pasando en el Congreso. 7 mil millones de pesos. Donde los legisladores se dicen de todo, se irrespetan unos a otros. Donde hay que cambiarle las tasas. Por vasos plásticos, donde se entran casi a las trompadas. Por Dios. 7 mil millones de pesos. Para medicina, bien que podría andar. Gracias por permanecer con nosotros aquí en De Mañana. Ya ustedes han visto cómo ha iniciado este día. Este día de martes 25. El día después de la agresión del Poder Ejecutivo, militarizar el Congreso, y la vigilia interrumpida por estos militares que atienden a las directrices del que está gobernando, es un acto de intolerancia y de agresión directa a la institucionalidad del país y a la propia Constitución. Porque para ese grupo que gobierna, lo mismo que dijo Amarante Vare, yo creo que se aplica para ellos. ¿Por qué no le devuelven la paz y la tranquilidad a la institucionalidad del país también? Y ustedes desisten de su plan desmesurado de tocar nueva vez la Constitución. Ya no le bastó en el 15. Y esa Constitución, ese mismo freno, debe tenerlo para el que venga en el 2020. Porque esa es la fórmula que vamos creciendo constitucionalmente en el país. Ya eso no es partido. Ya no es partido. No, está manejando la cicla. Está muy cercano a su aliado principal, que es el PRD. ¿Cómo un grupo se atreve a agredir a otro de esa manera? Y volvieron y le sacaron cosas a Leonel. Es una vergüenza. El profesor Bosch debe de estar... Ahora es peor, porque lo llevaron directamente del DNI. Del DNI. El profesor Juan Bosch debe de estar remordiéndose en su tumba, de ver escenarios como esto, en un partido donde la disciplina, el orden, la ética, que hay todo lo que tiene que ver con el comportamiento, o sea, con el comportamiento ético de sus ciudadanos o de su partido. Amarante, María, ¿no cree usted que debieran deponer sus intereses particulares y devolverle la tranquilidad al Congreso, al país y al mundo entero? La democracia no se puede trastornar de esa forma. Mira, ya está la música. Ya se escucha la música, Francis. Ya tenemos la música de las noticias con Vladimir Paula. Muy buenos días, Vladimir. Hola, ¿qué tal, hermanos del alma? Francis. Buen día, hermano. Aquí presente. Adiós las gracias. Viendo estos episodios. Francis, ¿cómo estás? Bien, adiós las gracias. Adiós las gracias. ¿Y tú? Escucha un poquito indignado, Francis. Definitivamente. Estoy tratando de influenciar positivamente, de que entendamos que la Constitución se respeta, no porque cada quien le dé la gana de tocarla. Francis, pero me preocupa mucho la situación porque todos los días que vengo y te saludo, siempre, la mayoría de veces, te siento indignado, Francis. No va a llegar un día en el que yo pueda llegar y que tú me puedas decir, Vlad, feliz, contento. Siempre, ¿qué pasa, Francis? Porque a diario nos están agitando desde el Estado. Ay, Dios. Y nos están limitando a nuestros ejercicios y libertades. Bueno. ¿Y Fulvio, entonces? Yo, hermano, desde que escucho esa musiquita me da una cosa en el estómago como que quiero saber qué es lo que está pasando. Estoy desesperado, Vladimir. Quiero escucharte. Desde que escucha la musiquita, la trompeta. Quiero escuchar tus noticias, Vlad. Bueno, y la bella Carolina, ¿cómo está? Excelente, excelente. Está aquí protegida por esto de los caballeros. Carolina. Excelente. ¿Y tú, Vlad? Bien, bien. Ya te siento adoptada ahí. Ya te siento en tus aguas. También indignada. Indignada y por escucharte porque realmente nos informa mucho todo el acontecer cuando llegas con las noticias por acá. Bueno, pues Carolina, Francis, Julio, vamos a inmediatamente. Julio, me dijiste que te vas. Óyeme, no me puedo ir sin escuchar tu noticia, Vlad. No me puedo ir. Bueno, vamos entonces, Julio, mantente ahí. Mira, Julio, Donald Trump, Donald Trump anuncia sanciones contra el líder supremo de Irán. Bueno, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó ayer un decreto para imponer sanciones económicas contundentes en contra del líder supremo de Irán, Ayatollah Ali Khamenei. Estados Unidos congelará miles de millones de dólares de activos de Irán. Escuchemos al mandatario estadounidense. Adelante. Ansió el día en que las sanciones puedan ser finalmente levantadas e Irán se convierta en una nación pacífica, próspera y productiva. Eso podría ser muy rápido, mañana, también dentro de muchos años. Ahí están las declaraciones del mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, sanciones contra líder supremo de Irán. Violentos enfrentamientos con la policía durante protestas estudiantiles en Chile. Miren esto, ay mi madre, señores, pero muy violentos, ¿eh? Donde varias personas se enfrentaron con la policía durante una protesta estudiantiles o protestas estudiantiles en Chile en el día de ayer. Miren esto, la policía hizo uso de cañones de agua y gas lacrimógeno para dispersar los manifestantes que exigían mejores o mejoría en el sistema educativo. Escuchemos un poco audio ambiental de las manifestaciones. ¡Adelante! ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Agua ya, gas pimienta principalmente para dispersar esa multitud de estudiantes que lo enfrentó por allá a la policía chilena, los caravaneros. Mire, en el ámbito nacional, desconocidos roban una niña de tres meses en Asua. ¡Oh Dios! Residentes de la comunidad de Sabarayegua, en Asua, no salen del asombro. Por la desaparición de una niña de tres meses, quien supuestamente fue sustraída de su vivienda por una desconocida. La niña es hija de Roberto Cabral y María, de nacionalidad haitiana. Los parientes narraron la forma como fue sustraída la infante. ¡Adelante! La niña se la llevaron y no aparece, todo el mundo andaba atrás de ella. Hubieron juventudes que fueron hasta San Juan atrás de la niña y no dieron con ella. Por delincuentes, lamentablemente, es un caso que aquí nunca se hubiera visto. Primera vez que se ve, hasta ahora mismo se le conoce lo paraderos de la menor. Mi sobrina se fue a comprar la toalla sanitaria y dejó a la mujer sentada, después que salió del baño, sentada con la niña. Y cuando mi sobrina llegó a la casa, ya la niña no estaba, ya la mujer se la había echado al hombre y se la había llevado. Que esto sea claro, porque la sobrina mía, todo inocentemente, esa mujer llegó allá hasta en Barreté y le dijo, vaya rápido al colmado y comprime una toalla sanitaria. La sobrina mía como mujer también salió a comprarse. Y tan pronto ya salió para el colmado, la mujer le echó mano a la niña y se la llevó. Ya los niños no se dejan ni salir, porque ya empezaron la primera vez, y pueden seguir haciéndolo. Estamos preocupados con eso. Bueno, ahí está, señores. Mírenla ahí. ¡Caramba, de por Dios! ¡Oh, Dios! ¡Qué lamentable, qué preocupante, qué triste esta información, eh! ¡Wow, Dios mío! ¿Cómo es posible que una persona tenga un alma tan negra para hacer esto? ¡Qué pena! Ojalá y que la niña aparezca y que sobre ella caiga todo el peso de la ley, y todo el peso. Miren, señores. Y era el joven de una apuñalada en el sector Los Jardines, aquí en San Francisco. Se trata de Andy Encarnación, herido de una apuñalada cuando llegaba a su casa en el sector Los Jardines. Desde su lecho en el San Vicente de Paúl, ahí está y su tía nos narra lo ocurrido. ¡Adelante! Estaba llegando a la casa y cuando iba a abrir la puerta ahí mismo llegó un prófugo y lo saludó y le di una vez le dio la apuñalada. Y ella llamó a la mamá y le llamó a la mamá y le llamó a los trajes a los pistas ahí. Supuestamente se anceló y nada a ella. ¿Pero por qué fue eso entonces entre ellos? Por nada, de que fue por nada, de que. ¿Ellos no tenían alguna rencilla personal antes? No, de que nunca nada, dijo la madre. ¿Cómo se llama? ¿Quién lo hirió a él? Sandy. ¿Es de allá mismo, de Los Jardines también? Sí, de ahí mismo. Este impuesto hace eso y de Garitay, sí. ¿Verdad? ¿Eso fue en Los Jardines entonces? En Los Jardines. Y llega ahí otra vez al barrio, como si no ha pasado nada. ¿Y entonces qué piden ustedes de las autoridades? Justicia, más nada, justicia y ya. ¿A qué se dedica Andy? Él trabaja con Chero, él trabaja construcción, en Los Cacados también trabaja él. Él no tiene ningún tipo de problema con nadie, ni con la justicia. Con nadie, con nadie. ¿De manera que ustedes quieren que se ha detenido en el isolación entonces? Sí, que se ha detenido, que se presente, que dé la cara, sí. Porque él no es un animal, ni es un perro tampoco. ¿Cuántas apuñaladas fue que le dio? Una. Pero no sé qué fue lo que le... ¿El peligro? Sí, yo creo que fue el hígado lo que fue. Está delicado entonces. Está muy delicado él, que dé la cara. Bueno, señores, la violencia impera en nuestros sectores. ¡Wow! ¡Qué terrible! A propósito de esto, vamos a ver por qué apresan un presunto atracador de varios que atracaron a un DJ y a una seguridad, una joven seguridad, de Centro de Diversiones, aquí en San Francisco de Macorís. Vamos a ver por qué las declaraciones del DJ haitiano Ángel Antonio Naizón y la seguridad Lucy Hernández. El DJ resultó herido de un disparo en una de sus piernas. Ahí está quien se le acusa de ser la persona que disparó y que lo atracó a ambos. Escuchemos. Yo no sé de eso. ¿Y por qué te acusan aquí diciendo que te disparaste? No. ¿Y que andaba con otra persona también, no? Andaba con una mujer y otros muchachos, supuestamente. ¿Y esas pistolas entonces que te ocuparon? ¿Y las pistolas que supuestamente te ocuparon en tuyo? Son los míos. ¿Tampoco? ¿Y de quién entonces? ¿Ha tenido tu problema? ¿Es inocente entonces? Claro. ¿Ha tenido problemas tú otra vez? No. Ahí está cuando era conducido en el cuartel, mientras vemos imágenes del haitiano Angel Ángel Antonio Naizón y la joven seguridad Lucy Hernández. Esa es la pistola que según la policía utilizó el joven para atracarlos a ambos en la parte norte cuando luego que salieron horas de la madrugada de sus respectivas funciones en esos centros de diversión de la avenida Libertad y fueron interceptados por este muchacho según la policía, a quien el haitiano Ángel Anthony dice que sí que fue él. Lo identificó como que fue la persona que le sustrajo los celulares, el dinerito que llevaban y lo hirió con esa pistola que está ahí. Caramba. De por Dios. La madre de uno de los jóvenes, de uno de estos jóvenes que está acusado, ¿verdad? De atracar aquí en San Francisco. Dice que él ha sido inducido, que es inocente, que se está dejando llevar por la mala juntiña. Diana Marilisa de la Cruz, madre de John Jairo Gómez, acusado de atraco aquí en San Francisco también. Adelante. Mi situación de mi hijo es un amigo que tiene en Vítel Valle, que no lo deja respirar, que va, lo busca. Mi hijo es un muchacho incapacitado, como quien dice, porque no hace nada que tuvo una operación grandísima en la cabeza. Yo soy madre soltera, trabajo en Bábaro, en Gran Paradaje. Me llamaron anoche, que aquí le estaban dando supuestamente muchos golpes. Yo no entiendo por qué las autoridades, cuando agarran un preso, primero no investigan, primero no se asocian con los familiares, antes de ponerle la mano, porque imagínate. ¿A él lo están acusando de atracar? A él lo están acusando de atracar. Atracar. De atracar, sí. Dice que él es inocente. La verdad, yo no ando con mi hijo, ¿me entiendes? Pero para mí es inocente, porque hasta hoy yo no sé, que yo tengo sed sobre mi conciencia, mi hijo no roba. Entonces, ¿qué es lo que tú pides? Yo nada más pido que si, que quien fue que lo hizo, que si mi hijo sabe algo que hable, porque yo me estoy cayendo muerta, la verdad que sí. Bueno, ¿el nombre es tuyo? Mariana de la Cruz. ¿Y el de tu hijo? Son Jairo Gómez de la Cruz. ¿Cuántos años tiene? 19. Ahí está, señores. La madre de este muchacho dice, ¿verdad? Ya ustedes escucharon que él está siendo inducido por otra persona, que incluso ha sido intervenido quirúrgicamente en la cabeza, bueno, señores. ¡Wow! A presa en hombre le ocupan revólver. Se trata de Herminio Rosario, residente en el sector Pueblo Nuevo, quien fue detenido mientras transitaba por el sector Hermana Mirabal, a bordo de una motocicleta. Al notar la presencia, trató de emprender la huida, no logrando el objetivo, y se le ocupó, según la policía, un revólver, con cinco cápsulas para el mismo, que portaba de manera ilegal. ¡Veamos! No tengo nada, señores, que decir. ¿No tiene nada que decir, entonces? ¿Tú te decís el otro? No, no era mío. ¿Era tú o no era tú? No, no era mío. ¿Estaba en quién era? ¿Estaba en tu? Supuestamente estaba en el baño. ¿Quién vive más con ustedes? ¿Cuál es el que le viven? Un primo. ¿Un primo? ¿Cómo se llama tu primo? Jeffrey. ¿Tú has tenido alguna situación con la policía? No, 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 mi amor. ¿Cómo tú te llamas, mami? Dani Luis Peña Puebla. ¿Dani Luis? Sí. ¿Entonces tú no tenías problema con la policía? No, no, señor. Primera vez. Yo le hago motores, de todo, construcción. Bueno, ahí está. Él dice que no, que esa pistola se la pusieron, que no es de él, que es la verdad. Y ahí está. La policía entonces investiga que dé en mano de justicia determinar lo que sucederá con este muchacho. Recordarles que el agua número uno en consumo de todos los nordestanos es agua Randy Land. 100% purificada con sistema Osmosis, tan dominicana como tú. Tú, llámenos al teléfono que aparece en pantalla para servicio a domicilio. Porque no es lo mismo un botellón de agua que un botellón de agua Randy Land. Y recuerde, miren esto, porque es la número uno. Ahora, tu botellita en esta fundita, observe bien. Es prácticamente, bueno, un ching más que la cantidad de agua que trae el botecito, que cuesta 10 pesos. Y esta cuesta 5 pesitos. Solo agua Randy Land, innovando la número uno en todo San Francisco de Macorís y el nordeste. Agua Randy Land, exquisita. Mire, no hay tiempo para más. Gracias por habernos permitido llegar hasta sus hogares. Feliz resto del día. Es todo por el momento. Hermanos del alma, Francis, Fulvio, Carolina, regreso con ustedes. Muchísimas gracias, Vlad, por las informaciones suministradas. Ustedes se pueden ir casi a trabajar tranquilos. Y iniciamos con, me gustaría hacer el comentario sobre las iniciativas de Estados Unidos y el congelamiento de millones de dólares. Miles. Sí, miles de millones de dólares a las cuentas de Irán y otras sanciones económicas para el país. Estados Unidos tiene esa característica, a raíz también de lo que pasó en estos días, de sancionar, de intervenir en los países. Entonces, en el caso de esto vemos como en tanto Medio Oriente, Venezuela y su, vamos a decir, donde están las situaciones más calientes en este momento con el tema de relaciones que es Irán y Estados Unidos. La historia te dice que cuando hay intervención en estos países y vemos las imágenes, vemos los resultados, son desastrosos. Es muy poco lo que se ha podido resolver cuando hay un intruso, cuando hay personas que intervienen en las políticas de Estado. ¿Cuál es el papel o el rol que debe de asumir un país? Por más potencia que sea, usted tiene que estar diciéndole a cada quien qué hacer o qué no hacer. Para nada estoy de acuerdo con que toda, desde la historia de esta nación, de esta potencia, siga y continúe como que son los policías del mundo, como el mismo Tron, una vez tildó, nosotros debemos de dejar de ser los policías del mundo, pues déjelo y deje que cada país haga lo que tiene que hacer y que su gente sea la que se defiende de las acciones o de las iniciativas negativas, que sus ciudadanos sean los que se defiendan, no usted como nación. Bien, estoy de acuerdo. Debemos de complementar el ejercicio del poder y permitir la autodeterminación de los pueblos, pero en definitiva, también se requiere, al no existir un policía en el mundo, se requiere de que una nación ejerza cierta presión a ciertos gobiernos que operan en intereses, no de paz, sino de también influenciar y trastocar la paz en el mundo, porque ellos son un peligro cuando se convierten en mercenarios de la política. Sí, el líder supremo de Irán ahora mismo es Ayatollah Ali Khamenei y su religión es fundamentalista y ahora lo que están haciendo es enriqueciendo uranio y han enriquecido uranio fuera de los convenios que estaban establecidos. Ahí se convierte en un peligro mundial de controles de armas atómicas, aunque los científicos dicen que no tienen suficiente uranio para producirla. Ahora, está ahí, en posibilidades serias de producir armas nucleares. Y con muchos recursos económicos para seguir desarrollando la política. Entonces, inmediatamente esto pone alerta al mundo, porque son gente fundamentalista, como he dicho, y pueden trastornar la paz del mundo en cualquier momento. Entonces, estas iniciativas del gobierno de Estados Unidos de congelarle sus cuentas a nivel del mundo son iniciativas de presión y son fuertes. Pero muy. Son fuertes. Entonces, lo que se espera es que vuelvan otra vez a la mesa de diálogo y puedan nuevamente retomar el diálogo, porque el convenio que se tenía antes con Obama, Donald Trump desde que llega lo destruye, ¿no? Eso no, porque tenían muchas ventajas para Irán y Trump no negocia así. Hay que ver las iniciativas en la mesa de diálogo. Y lo que esperamos es que esa zona no se altera. Ya el estrecho de Ormos y esa zona ahí está llena de buques, tantos buques, que prácticamente se están viendo unos y otros, con armamentos de todo tipo. Y hubo la detonante y generó un trastorno. Y unos petroleros fueron bombardeados. En el mercado de petróleo y que para países como el nuestro resulta un tanto de protección a la oportunidad de obtener lo que no tenemos. Sí. Y se ha creado un trastorno en el mercado del petróleo después del estrecho allá en Irán y en la zona que se supone que es una zona de tránsito, ahora tienen que producir seguridad para los buques. Sí, sí. Porque los piratas o los que son subversivos están atacando directamente. Dos tanqueros han atacado. Es que estas son las implicaciones. Tú citas unas o dos, pero son muchas las implicaciones que conllevan todas estas acciones. Y a lo que me refiero, ahí cerrando de mi parte, o sea, es el accionar. Se supone que si no hay una policía del mundo, entonces Estados Unidos es la policía del mundo, porque ellos son los que se encargan de salvaguardar al mundo. Lo que pasa es que con algunos países lo hace China, con algunos países lo hace Rusia. Lo que pasa es que estratégicamente Estados Unidos se afecta, que es un consumidor de petróleo y también es parte de los acuerdos de limitar la producción de urano, o de lo que está haciendo China con el de Norcorea. Sí. Sí, para mantenerlo a raya. Para mantenerlo a raya, porque de lo contrario es la humanidad la que estamos en peligro por estos individuos. Claro. Mira, en otro orden, ver la protesta de Chile y te puedes buscar en internet qué invierte Chile en educación y qué resultado tiene Chile en educación. Son muchas las cosas que podemos encontrar. Apenas, apenas, la verdad que ese carro es duro, no le hacen nada, es blindado. Chile, hoy día, su población tiene un nivel adquisitivo muy bueno. Incluso Chile es de los pocos países que tiene acceso directo a cualquier parte del mundo sin necesidad de visa. Eso quiere decir que no hay tal problema. ¿Tú sabes cuánto está invirtiendo Chile hoy día en educación? Representa un 3.7%. Y Chile no se encuentra en los listados pésimos de cumplimiento de educación. No, que de los países suramericanos es uno de los que tiene puntero en el mundo. En el mundo en educación. Es decir, que esos jóvenes que están protestando ahí, ese, ese pelú que está protestando ahí, usted le pregunta o le hace una evaluación de cultura general y yo estoy seguro que va a salir muy bien parado. Yo sé que están muy bien parado. Lo que no puede hacer un joven de aquí porque le hemos trastornado la educación por una serie de fórmulas, ahora nos van a trastornar más porque estamos peleando para que no se lea ningún precepto bíblico. Estamos permitiendo que los padres ya no sean los que dirijan la educación de sus hijos, sino un carajo que está formado para trastornar y poner en pleito al niño con la cultura y la ideología que su padre tiene. Así es que estamos aquí en este país. ¿Y cuánto invertimos de nuestro presupuesto? El 4%, más que Chile, proporcionado, es decir, en términos porcentuales, más que Chile. Pero cuando usted hace la evaluación general, educación aparece en el mismo nivel que está el nuevo incumbente de educación, que para mí es totalmente distinto a lo que se espera, sea un ministro de educación. Y sin ninguna experiencia en la materia. Mira, difícil situación la que están enfrentando los padres de la niña que fue robada. Una bebé, una bebé que fue llevada de su hogar, residentes de la comunidad de Sabanayegua, en Asua no salen del asombro por la desaparición de la niña de tres meses. ¿Quién fue sustraída de la vivienda? La pregunta a hacerse acá es, ¿quienes se llevaron la niña conocían el sector, conocían los familiares? ¿Qué hay detrás de esto? ¿Hay algún tipo de venganza también? ¿Quieren vender la niña? O sea, son muchas las interrogantes que nacen y los vecinos, según dicen, nunca ha pasado algo de tal magnitud por ahí. O sea, la familia, usted ponerse en los zapatos de un padre y una madre, que le lleven su bebé de unos cinco o seis meses, que me parece que tiene, no me imagino lo desesperados que deben de estar, sin saber lo que le van a hacer. Primero es un sector de mucha pobreza ahí. Una ciudad pobre. Sí, y la madre, no es de clase media de la del presidente, y la madre salió a trabajar y deja a la niña con otra persona. Llega una señora y le dice, hazme el favor, ve al colmado y cómprame una toalla sanitaria. Y ella va y la deja con la niña, y cuando regresa no encuentra a la niña. Ese es el testimonio en el que estaba cuidándola. Pero que habían dos personas que estaban vigilantes en el área, que no eran de ahí. Y cómo trastornan la paz de esta comunidad en Sabana Yegua, de un campito de Aswa, y se llevan una niña. ¿Qué decir? Son cosas preocupantes, porque parece ser que si hay posibilidades de llevársela, hay posibilidades de sacarla del país, o tenerla en un lugar, qué sé yo, a una gente para criarla, o quién sabe qué. Puede ser alguna situación familiar, que lo haya sido el marido, lo haya sido una tía, o una... Hay diferentes conjeturas. La primera que se investiga es a la familia, a los parientes cercanos. Qué pena, y me imagino lo que, por más despegada que sea una madre, nunca va a tener un desprendimiento de sus hijos. Aunque ella trabaja en Bávaro y tal, ella tiene que procurar dejarse ayudar por la misma... Y que la misma autoridad procure, que si este joven de 19 años es salvable, y que tomándole la palabra, ella desconoce cuál es la vida que lleva su hijo aquí, porque actúa y mira, si es el grandote ese, actúa como un hombrote. Tiene varias operaciones en el cerebro, dice ella. Ah, bueno. Que es un niño especial, un joven, ¿verdad? Un joven especial. Entonces, todo eso tiene que... Que la sociedad, en este episodio de la vida diaria que está viviendo la República Dominicana, porque el Estado está en otra cosa, no aplicando la política de juventud, o de la mujer, cuestión de que ayude, ayude a paliar un poco el trastorno que están viviendo los jóvenes dominicanos y que estén involucrados en actos delictivos. Eso da pena. Ahí entra también, Francis, la parte familiar, esa disfunción en el hogar. Una madre soltera que trabaja fuera de su ciudad, que el joven posiblemente se haya criado en sus últimos años de adolescente, casi adulto, con la abuela, con la familia, donde no hay un control de decir qué estás haciendo, dónde vas. Y ella dice, mi hijo no ha hecho eso, pero ¿cómo lo sabe si no estás acá, mamá? Entonces, todo esto conlleva a que los hijos salgan del control de los padres y ahí se suman las políticas de Estado que se entiende que deben de tener para, de alguna manera, afectar de manera positiva al desarrollo de los jóvenes y los adolescentes. Mira, es penoso. Y yo sé que es difícil para una madre soltera a un joven con la cual ella no puede. Esta parece ser un tanto desesperada. Mira, ¿qué vamos a hacer con la motofobia en nuestro pueblo? Porque definitivamente no es que se tenga motofobia per se, sino que definitivamente podemos identificar que en el motorista dos en un motor representan, por más serios, pueden ser dos sacerdotes, y si andan vestidos de civil en un motor, la gente reproduce. Ahí vienen dos atracadores. Sí, inmediatamente. Es decir, ¿qué hacer? Y definitivamente la actuación de los actos más crueles la han estado haciendo en motores. Primero por facilidad de desplazamiento, rapidez, todo. Carolina. Sí, es de los mayores o la cantidad de actos delictivos generalmente son en motocicletas. No es algo que se ha dado porque se cae, sino es que es muy común que los atracadores, las situaciones de inseguridad se den en motocicletas. Esto viene a raíz de ahí. Mira, este joven lo atrapan en un motor Yamaha con un revólver. Un revólver. Ilegal. ¿Qué estaba haciendo con eso? Y algo, Francis, que está pasando mucho en San Francisco de Macorí, son las heridas con armas blancas. No hay un día que no haya una noticia de herido con armas blancas. Ahora, este joven que fue apuñalado en los jardines, ah, que no estaba en nada, dice la tía. Y de pronto fue este a saludarlo y le dio una apuñalada, dice Garito. Oye. Y así en Vistelvalle, eso cada rato. Como que la vida es nada. En San Pedro, en el Madrigal, donde quiera. Cada rato una apuñalada, una apuñalada. Como que andan por ahí como si fueran salvajes, metiendo apuñaladas a todos. Mira, la Fundación Camaño Enriñón, el Club Gregorio Gruperón, el periodista Antonio María y demás, invitan hoy a que le acompañen. Y Miguel Medina también. Y Miguel Medina también, director de la UAS San Francisco, recinto San Francisco. En el Parque Olegario Tenare, hacer honor a los franco-macorizanos, que a raíz de la revuelta del 65, de la revolución del 65, dijeron presente, días después, en San Francisco de Macorí, que perdieron la vida y dieron su vida por las libertades. 54 años cumplen hoy. Hoy, precisamente. Entonces, estamos invitados, todos los franco-macorizanos, de buena voluntad, a ese acto y a esa conmemoración, en razón de que debemos ser compromisarios todos, de conservar la memoria histórica del pueblo dominicano. Qué bonito sería escuchar a jóvenes en las escuelas, estar pendientes y estar al tanto de qué fue lo que sucedió y por qué estamos conmemorando este día, martes 25. Salga a preguntar, a ver si saben. Tengo una recomendación adicional. De mañana. Continuamos en su espacio de mañana con el contenido de hoy. Queremos hacer contacto con el WhatsApp y felicitar a esta mujer hermosa, Ramona Hernández, desde Pimentel. Felicidades para su princesa, nos dice Ramona, de parte de su madre. Una musiquita para esta hermosa mujer. Para el joven y flaco. La cosa está muy triste, para el joven. Muy joven, sí. Y de Pimentel, esa muchacha, darle felicidades. Gente de sangre caliente, ¿verdad? Trabajadora. Dice ella, felicidades a mi princesa, bendiciones, bendiciones para ti de parte de tu madre. Flaco, la nueva escuela, tú no la tirás. Sí, hay muchas por ahí. Gracias, Flaco. Eso es de pantalla. Vamos a la lectura de estas invitaciones que nos han enviado por acá. Está bien, tú a ver. Invitación. Al saludarles, tenemos el honor de invitarles a la puesta en circulación de la obra Profesor Franklin Rafael Romero Javier Carti. Más allá de la tumba de la autoría del licenciado Delcio A. Pérez. Esto es el jueves 27, 7 de la noche. Pasado mañana, en el Salón de Actos del Ayuntamiento Municipal, vestimenta formal, e invitan a toda la ciudadanía a participar. La Fundación Profesor Franklin Romero, Carti, Tras Arte, Huellas Creativas y la Asociación Dominicana de Profesores, la ADP. Más allá de la tumba, en honor al profesor Franklin Romero Javier. Vamos a recibir esta llamadita. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buen día. Buen día. Buen día. Escuchamos. Escuchamos. Oye, mi amor, yo quiero hacer una denuncia sobre la CDE. Bien. Es algo preocupante para nosotros. Nosotros nos estamos quemando. Es el sector Ruyun. Esta gente, a las 8 de la mañana se llevan el servicio. Nos dejan oscuras hasta las 7, 7 y media y 8 de la noche. se la llevan a las 9 de la noche. La mandan a las 7 y media y se la llevan a las 9 de la noche. Hasta el otro día por la mañana, a las 8 de la mañana nuevamente. Estos recibos nos están matando. porque nos llegan, ya tú sabes. Es decir, que están pagando luz y no la reciben. Sin usar, así es. Pero ustedes solamente le están dando 5 horas de luz en el día, entonces, 3 y 2. Óyeme, y esos recibos nos llegan carísimos, que no entendemos el porqué, porque si no tenemos energía, porque eso es... Claro. No hay propuesta por allá de 24 horas. Ellos están en eso, en las 24 horas, pero ponte a pensar, nos dejan el día entero oscuro. Las mandan a las 7 y media de la noche, se la llevan a las 9. Es de Norte, San Francisco. Hasta el día de la mañana a las 8. Nos estamos quemando, estamos desesperados, ya no hayamos quemado. Junta Catalina no ha llegado allá. No. A ningún lado. Mire, aquí hay una situación realmente abusiva, planificada por parte de de Norte. Yo he sido víctima, sin deberle un centavo, me han llevado a una tarifa, me la han quitado y han hecho lo que le ha dado la gana con nosotros. Pero es peor que no solamente que el barrio se haya regularizado, que tenga hoy los contadores, se estén pagando la factura y no dando el servicio. Eso es peor. Hablábamos fuera de esto, que yo voy a traer el tema nueva vez, que lo hablé en una ocasión, porque los clubes están recibiendo facturas y le están cortando la luz cuando el municipio tiene una cantidad de instituciones la cual subsidia o está en la cuenta del municipio. ¿Por qué? ¿Por qué de Norte no le ha pagado un centavo a este municipio por concepto de cobro de factura? Dice la ley 125 de electricidad que pagará el 3% al municipio. Obviamente que el municipio debe pagar el uso o la luz servida de las calles y de algunos clubes. Y cuando usted hace la comparación, lo que me debe de Norte y lo que debo pagar como usuario es muy pírrico y deben darnos a nosotros ese dinero para cambiar la imagen del municipio. El de Norte le está debiendo el municipio cerca de 300 millones. Yo te lo digo, ese es mi plan como municipalista, cobrar eso. ¿Y cómo cobrarlo? ¿Y cómo cobrarlo? Que hay los métodos y la forma. Pero al barrio Grullón como a la ciudad, el de Norte, un llamado, no sigan planteándose el abuso en su propio servicio que tiene penalidades que nosotros los usuarios no hemos sabido aprovechar. Abusadores y violadores de la propia ley a los que operan el de Norte y saber que son usuarios del de Norte y son ciudadanos y se llevan de la política abusiva del de Norte. Muy bien, tenemos otra información, otra invitación que nos envía la corriente magisterial Juan Pablo Duarte al cumplirse los 54 años del intento de expandir la guerra civil y patriótica de 1965 a San Francisco de Macorís el 25 de junio. Los hombres y mujeres que integran la corriente magisterial Juan Pablo Duarte rinden tributo de respeto y honor a todos los caídos y aquellos que hicieron esfuerzo o que participaron directamente en las acciones de ese día que marcó la historia de San Francisco de Macorís. Lord a nuestros héroes de la patria. Honrar a estos patriotas es un deber de todo buen dominicano y participar en los actos de organización que organizan la Fundación Camaño Club Gregorio Luperón y la ADP Recinto San Francisco de Macorís. Dios mediante porque es necesaria la memoria histórica. Yo creo que le toca el tiempo a Carolina a Carolina para el tema central del día de hoy. Ahí está la bella Carolina. Muy bien vamos a hacer Bueno, este tema que Carolina nos deja en reflexión tendremos que continuarlo porque la verdad es que debemos seguir insistiendo en el cumplimiento de la función estatal y romper las paradójicas medidas que el propio gobierno plantea y no permite que se desarrolle el uso de la energía limpia vamos a recibir una llamada Buenos días Buenos días señorita Buenos días Buenos días Sí, yo le tengo una pregunta a usted por favor a la señorita Adelante Ok, señorita En el año 74 ¿Cuánto año usted tenía? No, no No, no No, no No, pero usted No existía No se puede preguntar Ni enamorado Estaban los papás Cuántas cosas Sí Pero sí y continuando con esa Pero tal vez él quería decir que en ese tiempo él se bañaba en el Río Jaya Sí, es posible Sí, a lo mejor Mira, Carolina y Julio y amables televidentes Son muchas las cosas que nosotros podemos detallar Sí, muchas 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 como faltas graves por el propio Estado Partiendo como dice Fulvio por lo menos diseñen que sea un político ya que es un bandereo que primero tiene que hacer para ser ministro que sea un político pero que esté en el área medioambiental Claro, claro Lo más básico Y que tenga conciencia de lo que se está generando producto de la ausencia de políticas y de cumplimiento Hay muchas políticas Carolina no puedo decir que no El gobierno tiene y conoce y la ha planteado pero el cumplimiento los actores y en esta parte yo le saco un tanto la cataña del fuego al gobierno y digo y nosotros los ciudadanos que también somos parte debemos ser parte de esa solución Claro Y que jugamos un rol fundamental Jugamos el rol fundamental porque en el uso de la propiedad del derecho de propiedad en el país aquí hay mucha gente que simplemente piensa esa finca es mía Sí Sí O este terreno es mío Yo hago ahí lo que me dé la gana Eso es falso El tema es bueno y frase no hay que reír Ya yo lo voy a tratar más ampliamente Sí, sí Pero no es cierto que el dueño de una propiedad puede hacer lo que le venga en gana Ahí No, eso también está regulado Así es Bueno, por hoy ya Y es la casa de todo El planeta es la casa de todo Yo creo que ha sido muy importante Darles las gracias por hoy a cada uno de ustedes por permitirnos compartir todo el contenido de mañana y de mañana y de mañana es la cita mañana Muy buenos días a ustedes Gracias por haber estado con nosotros hoy Mañana nos estaremos viendo Francis Feliz resto del día de mi parte también Buenos días De mañana De mañana ¡Gracias por ver el video! Gracias.